Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a hablar de Rebelión en la Granja, de George Orwell. Comenzamos. La fábula de Orwell sobre los animales que se apoderan de la granja de Manon Farm, pero que son traicionados por sus líderes, se ha convertido en un poderoso mito de libertad para la generación posterior de la Segunda Guerra Mundial. Su intención, o bueno, la intención de esta lectura fue descubrir otro mito, que la Unión Soviética era un Estado Socialista. Ahora bien, las dificultades que encontró Orwell para la publicación de su libro confirmaron su idea de que la inteligencia británica estaba al servicio del sistema soviético. En este libro de Rebelión se basaba en la experiencia de Orwell en la Guerra Civil Española cuando las milicias de izquierda con las que combatían fueron eliminadas por no ser comunistas. La novela se centra en los hechos esenciales de la creación del Estado Soviético, pero debe mucho también al conocimiento de la vida rural de George Orwell. El comandante, un viejo verraco que representa a Karl Marx, declara que el deber para todos los animales es oponerse al hombre y a todo cuanto hace. Cuando llegue la revolución, todos los animales serán iguales, pero por desgracia se impone el cerdo Napoleón, lo que en este caso prefigura a Stalin, y sus perros feroces, lo que es la policía secreta, bueno, se podría decir, que causan la muerte del caballo Boxer, lo que es el pueblo soviético, y provocan el exilio de Snowball. En este caso, si lo viéramos, de algún modo prefigura a Trotsky. Hay un momento de gran patetismo cuando el caballo Clover se da cuenta de que los siete mandamientos fundadores de esta revolución se han reducido a solo uno, que dice así, todos los animales son iguales, pero algunos más iguales que otros. Esta ironía confirma a la oposición del libro por una revolución auténtica. ¿No te parece? Si es así, mucho me gustaría que nos dejaran los comentarios. ¿Qué te pareció? Si es así, me gustaría mucho que buscaras las formas. Recuerda que tenemos un correo electrónico también, donde nos puedes dejar todo tu texto largo, a lo mejor si te quieres expandir un poquito sin que nadie más lo lea, nos encuentras como crónicalenares.sun.hotmail.com y pues agradezco a las personas que se han tomado el tiempo para mandarnos esos extensos correos y pues nada, un abrazo a la gente de la India, a la gente de Inglaterra, que obviamente son los lugares donde George Orwell estuvo viviendo y pues nada, nos escuchamos la próxima.